Cerro Porteño con nuevo DT El histórico entrenador Carlos Jarazager asumiría el cargo como director técnico del club Cerro Porteño Esto a cara a la próxima temporada con la institución Azulgrana Y vos, ¿qué pensás sobre esto? ¿Estás de acuerdo con que Carlos Jarazager asuma en Cerro Porteño? Déjanoslo saber en los comentarios